La Luz Y un viejo reloj canta su canción. Era así una vez el hombre. Era así una vez unos hombres que con sus manos consiguieron hacer. Con tres años un hermoso mundo para mí. Era así una vez un planeta triste y oscuro. Y la luz a la fe descubrió un bonito mundo de color. Un león, un dragón, una flor y una mariposa. Y el señor que pensó desde hoy todas esas cosas cuidaré. Y un viejo reloj canta su canción. Era así una vez el hombre. Era así una vez unos hombres que con sus manos consiguieron hacer. Con tres años un hermoso mundo para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!